¡Claro! Y ahora confina que lleve a su hogar más gusto y más salud al mejor precio. Pagando solo 11 soles 60, lleve dos potes grandes de fina y comprando dos finas chicas, lleve una tercera gratis. Fina suave, el delicioso sabor de la salud. Banco Continental presenta en su nueva marca el respaldo del grupo BBV, que le permitió ofrecer en el Perú la experiencia de un gran grupo financiero internacional. Presente en 33 países, con más de 15 millones de clientes, y cotiza en las principales bolsas internacionales. Banco Continental suma a su liderazgo y conocimiento de la realidad empresarial del Perú, que aporta a su también accionista el grupo Brescia, la fortaleza y tecnología de los mejores bancos del mundo. Anticipando un mejor futuro para todos, Banco Continental. Ya faltan pocos días para nuestro examen de admisión. ¡Qué nervios! El Juntino de Francia 98 se juega solo aquí, en América. Y si inicia el partido, está llegando Chichen Ita. ¡Cuidado de este momento! ¡Al primer partido que no empieza! ¡Venga ganando, Carlos! ¡El partido también no empieza! ¡A Franco, Chichen Ita! Este jueves, el Mundial de Somo aquí, en América también. ¡Venga ganando, Chichen Ita! ¡Y tendremos tres espectaculares encuentros! A las ocho y media, el equipo holandés se enfrenta a los aztecas, ambos en busca del primer lugar en su grupo. ¡Holanda versus México! A las once, la fuerza bella intentará batir las redes de Corea en un poderoso choque. ¡Bélgica versus Corea! A las cuatro, todo el coraje de la unción en Yugoslava, medirá sus fuerzas como el orgullo norteamericano, Yugoslavia versus Estados Unidos. ¡Porque el Mundial de Francia 98 se está primero aquí, en América! Gracias a, la puta es más rica con Pixel Callao. Banco de Grandos, siempre conmigo. Siente la pasión del fútbol con Concordia. Traigo Motor, generación europea.